¿Qué es el sueldo de fútbol? Pues va grabando inconscientemente, cierra los ojos y ves entre la multiplicidad de titulares Dice 60 millones de euros por fulano Tan sorprendente ¿Qué efecto les produce a ustedes ese juego de cifras a través de la prensa? Eso en algún momento ustedes no sienten, carajo, pero ¿cómo puede costar una persona tanto y otra persona esto? Si son casi parecidos, como dice el surdo, el fútbol se ha emparejado Hay unos jugadores de pronto más virtuosos que otros, pero no tanto Como para que uno cueste 2 millones de dólares y el otro 60 Si los cogiéramos y los partiéramos por pedacitos, joda, absurdo, ¿tú no crees que se parecen bastante? Joda, como para que haya una virtud, ¿tú qué dices, Eteresor? ¿Tú cómo cotejas esa vaina? Sino que Europa nos lleva mucha ventaja en cuanto a eso Allá se pagan los sueldos que uno, que cualquiera de aquí va y se gana un sueldo de eso y ponga los meses y se enloquece Se enloquece, sí Oye, pero ¿no creen que ustedes, por ejemplo, tú tienes cuántos años? 33 34 34 años Si pudieras regresar en el espacio-tiempo Y tú, vamos a parquearte en los 23 ¿Dónde te ves jugando a esa edad, a los 23 años, con la experiencia que tienes hoy? Yo a los 23 estaba en... estaba jugando en Francia Estabas jugando en Francia Jugaste en Francia a los 23 años Ah, bueno, ya viene, pero 23 hace 11 años Han cambiado las cosas, las reglas de juego económicas son distintas hoy en día Porque esto se ha disparado brutalmente Aparte uno ve... uno dice las distancias se han acortado Pero unos jugadores de talla... de talla elite Que obviamente cuando están jugando en Europa se ve mucho más fácil el fútbol Se ve más fácil el fútbol en Europa Sí, acá en lo que es Sudamérica, en Sudamérica, los que vienen de Europa a jugar a Sudamérica no les gusta mucho Porque acá se presiona más, acá se maneja más la tata Se pega más Acá es otro estilo de... otro estilo de presión ¿Por qué? Porque todo lo que estamos aquí queremos arrancar para allá Allá se maneja más el respeto Aquí en Sudamérica no se maneja el respeto para ningún jugador Los jugadores nuestros que están yendo a Europa y que pagan bien y les pagan bien Muestran un semblante distinto, lo estamos viendo en la selección Colombia Es decir, hay una facilidad para... para... digamos comprenderse Es decir, la fundamentación que terminan de manejar allá en Europa les ha servido para interpretarse mejor en el terreno de juego Táctica, física y técnicamente Yo no sé, surdo tú, esta experiencia, esta gente con que se ha encontrado Pekerman Es una gente educada internacionalmente para jugar en cualquier competencia Bueno, sin duda que complementó características que... que tocan al mismo... andan al mismo ritmo, ¿cierto? Sí, sí, sí Es una orquesta que se entiende, que nadie desafina Nadie desafina, correcto, esa vaina es muy importante Me voy a preguntar a Tresor, tú estuviste en el partido junto con Pacheco, Selección Colombia Del 5 a 0 contra Uruguay, ¿cierto? Aquí en Barranquilla Aquí en Barranquilla Bueno, ahora en esta eliminatoria vino Uruguay otra vez aquí Y 4 a 0, con calor a las 3 y media de la tarde Un periodista uruguayo se quejó Dijo que era inhumano jugar con esta temperatura Y reclamó que el árbitro no detuvo el partido para que los jugadores se hidrataran y se recuperaran ¿Tú estás de acuerdo que eso simplemente en climas extremos como este? No, pero de igual manera casi... Ahora... ahora... últimamente se está... se está manejando que a los 20, 25 minutos Se hace una para y... y la gente se... se hidrata Pero... pero de igual manera... te digo aquí... En las eliminatorias todo el mundo tiene que sacarle ventaja a las... a las situaciones Tresor, ¿qué porcentaje le das tú al calor de Barranquilla para el éxito de la Selección Colombia? Es un porcentaje alto Independientemente de que... de que la Selección sea armado O ha tenido... o tiene muy buenos jugadores Que eso también es... es importante Los primeros 20 minutos Aquí cuando... cuando uno tiene la pelota es... es inhumano para el... ¿Visitante? Sí, para el visitante Después de que no la agarren ni con la mano es muy complicado que... que puedan... que puedan estar corriendo Porque el sol... el sol... aparte de la humedad, el sol... el sol pega... pega fuego Voy a insistirte en que me des una cifra Porcentaje que tú le das a la Selección de Barranquilla por el calor, digamos... no... 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 no digamos porque nuestra ciudad es más bonita Ni no, no... en el estadio... estar jugando ahí... ¿Qué porcentaje de éxito le das a esa locación? Yo creo que el 70... 75% porque creo que... que es muy importante... Oye... oye... oigan... Que es muy... que es muy importante también el... el... quienes juegan y... y... pero creo que la temperatura aquí... aquí para... para ese tipo de... de competiciones es... es... es muy importante para... para cualquier equipo... 70... jugador de la Selección Colombia Zurdo, tú no has jugado en la Selección Colombia Pero... ¿qué... porcentaje le das... al calor... para un resultado... Indudablemente que es alto... indudablemente... eh... sobre todo que... por ejemplo... eh... países donde... Paraguay no es tanto... por ejemplo... porque Paraguay tiene una temperatura... casi permanente baja esta... Inferior a esta... pero... pero otros países como... Argentina... Chile... Sí... Uruguay mismo... lo siente muchísimo... como también siente muchísimo la altura... por ejemplo... Argentina... eh... los... los partidos... de altura... pareciera que le afectan más que los de... de alta temperatura... los partidos de altura... Bolivia... Bolivia... Bolivia una vez le dio 6 goles a Argentina... y... y la otra vez... última vez ganó de milagro... y con Ecuador... pierde casi siempre también... entonces... eh... Argentina... por ejemplo... en ese caso... la... en la altura es lo que más le afecta... Bueno... pero el Zurdo López vino a jugar muchas veces aquí con Nacional... No... 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 yo estoy hablando de esta Selección Colombia... No... no... yo... porque hay casos como... Yo le quería preguntar al Zurdo... era algo diferente... porque él vino a jugar aquí muchas veces con Nacional... ¿Alguna vez lo afectó tanto el calor que usted dijo...? No... no... porque estamos acá en un medio donde... eh... Permanentemente están rotando el clima... Si no... esta semana es la otra... estamos en calor... o vas a Cali... o vas... El Zurdo López... y Tresor Moreno... no meto a Edwin... porque Edwin todavía no ha llegado a la Selección... que conocen... pero ya han viajado muchísimo... le dan un palo alto... a Barranquilla... al calor... para el éxito de la Selección Colombia... Esto no lo está diciendo el doctor Malgenio... ni estos carajitos que andan en Bogotá... eh... este... cogiendo de la cola y buscando cometas... por parte de los empresarios... No... son dos personas con la experiencia vivida de lo que es jugar ahí... Porque hay periodistas de Bogotá... ninguno de los importantes ha jugado fútbol... A menos... el único que creo que jugó fútbol fue Peláez... Pues yo lo vi jugando Peláez... y de Cali Rentería... Jugaron al fútbol... porque yo los vi pateando... y se ve que jugaron al fútbol... Pero esos que están en Bogotá... que no saben... no creo que han tirado un penalti... Nunca han cogido una bola... para patearla... Y tú los ves dando cátedra... Bueno... les digo a ellos... Han oído lo que estos están diciendo... El 75% de la clasificación se la deben a Barranquilla... Porque fue que en estos días... Yesurón dijo... Pero confórmense con eso... Le estamos dando a esa vaina... Hay que tener equipo también... Porque el calor solo no... Ellos solos ahí... Si cero hombres ahí... Con el calor no vamos a ganar... Lógicamente que tiene que tener el equipo... Y ojalá con buenos jugadores... Como lo tienen... Cuando hay buenos jugadores... El equipo contrario sufre más... Porque pierden rápidamente la pelota... Y no la recuperan... Lo rápidamente... Que la debieran recuperar... Hay algunas experiencias que... Que he tenido dirigiendo... Y que... Muchas veces termina cansado el equipo nuestro... Porque... En el esfuerzo de ir a buscar el partido... De ir y venir y venir de local... Si no... Si no concretas gol... Sigue esforzándose y esforzándose... Y faltando 15, 20 minutos... Te mata... Puede que el rival ya... Más fresquito... Con un par de cambios... Te termine dominando el partido... Pero por eso es importantísimo... Hacer un gol... Lo antes posible... Si yo fuera alcalde de Barranquilla... Con lo que acaban de decir ustedes... En relación al calor... Le mandaba una cartica... Al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol... Exijo el 50% de las boletas para regalarlo... Es verdad... Perdóname... Perdóname... Que es una exageración... A veces hay que exagerar... Para que en la rebajona quede algo... De pronto me tranzo con el 30% de las boletas... Para regalárselas a la gente que no va... Que aún teniendo la plata... No va a tener la boleta... Porque está escondida para la reventa... Muchas gracias Zurdo... A ustedes muchas gracias... Por esta visita y ahí continuará... Continuará... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!